Hola, muy buenas. Soy Rubén Ríos, actor y productor agroalimentario. Castañán, como veis, es una empresa que intenta transmitir la esencia de Galicia, la ilusión y la fuerza de los soutos gallegos y toda la energía de esta buena tierra, a través de la castaña gallega. En mi mano izquierda tengo el pan de harina de castaña, de castañán, y en mi mano derecha el embutido de cerdo alimentado con castañas. Nuestro objetivo es poner la castaña gallega donde tiene que estar, a nivel mundial, porque es un producto referente que sacó mucha hambre en nuestro país y que creo que tiene que ser valorada, querida, y cuando la gente prueba nuestros productos, dos palabras aparecen en su mente, diferenciación y calidad, fundamental para llegar a cualquier mercado hoy en día. Nuestra esencia parte de una pequeña aldea que se llama Ríos, en la provincia de Orense, y poco a poco estamos llegando a distintos puntos del mundo. Nuestra esencia se llama, naturalmente, únicos y distintos. Muchas gracias.